¿Qué onda familia Chapinsocker? ¿Cómo han estado? Porque se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Davi Andaraos y hoy vamos a hablarles sobre el inicio de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala. Así que sin nada más que agregar, vámonos de una vez con la intro. Como lo escucharon amigos, ya inicia la Liga Femenina de nuestro Fútbol Nacional este mismo fin de semana. Así que les traemos un poco de cómo será este torneo de la Liga Femenina en este torneo clausura 2022. El cual hay que mencionar que la Liga Femenina creó un canal de YouTube donde planean transmitir todos los encuentros de la Liga Femenina, por lo que es una gran iniciativa para ver nuestro fútbol y no perderse ningún momento de este lindo deporte. Por lo que ahora ya no hay razón ni motivo para perderse los juegos de fútbol femenino, familia. Ahora les hablaremos de cómo estarán ambos grupos y el formato de esta Liga. Los grupos se dividen en Grupo A y Grupo B, donde el A es como la máxima categoría del fútbol nacional y el B es como la segunda división. En el Grupo A los clubes que están son los siguientes. El Deportivo Amatitlán, Chimaltecas, Cobaneras Fútbol Club, Club Social y Deportivo Concepción, Cremas Femenino, Gardenias de Coatepeque, Huehuetecas FC, Club Deportivo Marquense, Club Social y Deportivo Municipal, Club Social y Deportivo Xuchitepeques, Unifut Rosal y el Deportivo Xela. Donde el Grupo A se dividen en dos subgrupos A1 y A2, dos grupos de seis clubes cada uno. En el A1 está Deportivo Amatitlán, Cobaneras FC, Club Social y Deportivo Concepción, Cremas Femenino, Club Social y Deportivo Municipal y Unifut Rosal. Y en el A2 está Chimaltecas, Gardenias de Coatepeque, Huehuetecas FC, Club Deportivo Marquense, Club Social y Deportivo Xuchitepeques y el Deportivo Xela. En el Grupo B los clubes que están participando son los siguientes. Antigua GFC Femenino, Bárcenas de Villanueva, Deportivo Colomba, El Store Fútbol Club, Fray Fútbol Club, Ixcan EFF, Kiché FC Femenino, Deportivo Misco Femenino, Moralenses FC, Muniguate, Tunecas FC y Asociación Párez. Igual de la misma manera, los grupos están subdivididos en B1 y B2. En el B1 están El Store, Fray FC, Ixcan EFF, Moralenses FC, Munigua Guate y Asociación Párez. Y en el B2 está Antigua GFC Femenino, Bárcenas de Villanueva, Deportivo Colomba, Kiché FC Femenino, Deportivo Misco Femenino y Tunecas Fútbol Club. El formato de la liga es igual para ambos grupos. Se juega una fase de grupos donde se juega un total de 10 juegos, todo a ida y vuelta. Al final de los 10 juegos, las 4 mejores de cada grupo pasan a la ronda final, donde ya se enfrentan desde los cuartos, semifinales y la gran final, todo esto a ida y vuelta. También al mismo tiempo, al culminar las 10 jornadas, se hace una tabla general, el cual decide qué clubes del grupo A tienen que pasar al grupo B por el tema del descenso, el cual son 3 clubes los que descienden del A al B. Ahora, la forma en cual el grupo B da el ascenso al grupo A, son que lleguen las 2 finalistas, son las que puedan llegar a ascender directamente y la tercera ascendida será entre las 2 semifinalistas perdedoras, la cual tenga una mejor posición en la tabla general del grupo B. Y como lo dijimos al inicio del video, la liga nacional empieza este mismo fin de semana, así que les contaremos cómo estará la primera jornada en sus respectivos grupos. En el grupo A, el grupo A1, los juegos serán los siguientes, Concepción contra Cremas Femenino sábado 5 de febrero a las 15 horas en el estadio Pedro García Arredondo. Deportivo Matitlán se enfrentará a Municipal el sábado 5 de febrero a las 19 horas en el estadio Guillermo Slowing. Y Unifut Rosal se enfrenta a Cobaneras el domingo 6 de febrero a mediodía a las 12.30 horas en el complejo deportivo de Greenfield. En el grupo A2, los juegos serán los siguientes, Club Social Deportivo Suchitepeques contra Gardenas de Coatepeques sábado 5 de febrero a las 11 de la mañana en el estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatanango. Huehuetecas contra Chimaltecas sábado 5 de febrero a las 20 horas en el estadio Los Cuchumatanés. El Club Deportivo Marquense recibirá al Deportivo Xela el domingo 6 de febrero a las 15 horas en el estadio Marquesa de la Encenada. En el grupo B, en el B1, los juegos serán los siguientes, Asociación Párez recibirá a Fútbol Club Boralenses el domingo 6 de febrero a las 10 de la mañana en el complejo deportivo de Greenfield. Muniguate se enfrenta a Fray FC domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana en las canchas alternas del Cementos Progreso. E-Ishkan se enfrenta a El Stor el domingo 6 de febrero a las 2 de la tarde en el estadio 21 de agosto. Y en el B2, los juegos serán los siguientes, Antigua GFC Femenino recibe a Tunecas Fútbol Club domingo 6 de febrero 11 de la mañana en el estadio Pensativo. Quiché FC recibe a Colomba el domingo 6 de febrero a las 11 de la mañana igualmente en el estadio Santa Cruz del Quiché. Y para cerrar la jornada del fútbol femenino, Deportivo Misco le hará los honores a Bárcenas de Villanueva el domingo 6 de febrero a las 18 horas en el estadio Santo Domingo. Esperemos que se nos vengan buenos encuentros en este inicio de la Liga Nacional Femenina la cual ha tenido sus movimientos, las cuales tenemos nuevas caras en distintos clubes y esperemos que esta Liga Nacional Femenina destaque un poco más y sobre todo podamos ver a las chicas algún momento salir de Guatemala y tomar en curso la experiencia de ir a Europa. ¡Familia! Déjenos en la cajita de comentarios sus vaticinios para esta jornada 1 de la Liga Nacional Femenina y si quieren estar más atentos del fútbol femenino vayan a seguirnos a Chapin Soccer Femenil que ahí los mantendremos informados de todo lo que pase en el fútbol femenino tanto la Liga Nacional Legionarias como de Selección Nacional y antes de retirarnos les queremos presentar nuestros vaticinios así es como creemos que va a quedar esta primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. ¿Qué les parece? ¿Creen que van a ver sorpresas o lo ven muy normal? ¡Familia! Déjenos en sus comentarios también queremos saber si les interesaría que hagamos un video hablando más sobre el fútbol femenino y sobre todo que les contemos un poquito más de la historia de estos clubes. ¡Nos vemos hasta el siguiente video cracks! ¡Adiós! ¡Suscríbete!